No puedo gritar mucho porque son casi las doce de la noche y yo soy una persona legal. ¡TURO! ¡Hola a todos! Soy Jeva de Faker y bueno, estoy aquí en el Overwatch. He dicho, mira, voy a demostrar a la gente lo manker que soy porque soy muy manker. Es en plan, ¿yo juego de apuntar? Sí, claro, venga, nos vamos a suicidar todos. Pero bueno, como quiero conseguir los cofres, he dicho, venga, va. ¿Por qué no? Vamos allá. No me acostumbro a mirar la cámara. Un momento, esto es un momento para apreciar mi skin. ¡Oh, le pipón! Porque tiene que empezar la partida en el mejor momento. ¡Cajemos el volumen, por favor! ¡Porrito, porrito! ¡Porrito! Vamos allá. ¡Por Narnia! ¡Ah, coño, han muerto también! ¡Es culpa mía! ¡Es culpa mía! ¡Yos! ¡Uf, que me muero! ¡Recemos! ¡Yos! ¡No, bonito! ¡No, bonito senpai! ¡Espera! ¡Ah! ¡Ah! ¡A quién, puro! ¡A quién! Vale. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. ¡No! ¡Hay una piedra! ¡Quiero apuesto a esa piedra en el mapa! Me encanta como apunto a la nada. ¡No, no, 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 no! ¡Experience! ¡La marihuana! ¡Ah, drogaina! Eh, no hagas droga, ¿vale? ¡Es mal! ¡Soy manker! ¡Es super manker! ¡Eh, estoy en falla! ¡Debe que me está en falla! ¡Toma ya! ¡No vamos a conseguir el cofre! ¡Si no hacen el cafre! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero morir! ¡No! ¡Corre! Vale, 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 vale. ¡Eh, venga ya con dos zarias! ¡Trumpets es mal! Espera, espera, espera. ¡Tengo una idea! ¿Por qué te vas? ¡Estoy ready para colocar as... ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Efe! ¡Efe! ¿Por qué me equivoco de tecla? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yas! ¡Yas! ¡Oh, qué chiripa! ¡Yowlow! ¡Yowlow! ¡Soy famous! ¡Soy muy fan de mis pelos de mierda! ¡Al fin! ¡Aleluya! ¡Cago en su puta madre! ¡Cómo tardan las putas colas! ¡Que juegan 30 millones de personas! ¿Quieres libros? ¿Quieres libros? ¡Lee! ¡Lee! ¡Macho, macho, men! ¿Sabéis qué dicen de los gays? ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Bien! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Aquí tiro mamacita! ¡Te mato! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! ¡En este mapa solo hay espacio para una lesbiana! ¡And that's me! ¡Ajá! ¡Gordecito! ¡Que no sé lanzar! ¡Ah, mira! Pues ha funcionado un poco, ¿no? ¡Ah! ¡Captúralo! 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 bien enviado ¿veis? es que... no, 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 espera, espera era broma, era broma era broma, era broma era broma, era broma bien espiando opa no vale, vale, vale lo conseguiremos a ver, haz lo que se supone que haces vaya mierda de interacción lluvia dorada lluvia dorada no no dios, este juego me hace sufrir la vida dios dios lo que se viene espera, no puedo morir, un momento vale, vale, ahí va ahí va, ahí va, ahí va, ahí va morir, morir morir todos morir todos morir todos wow dios venga, 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 venga eres mio, eres mio, eres mio mirad los grados de mi ordenador es una risa dos seguidas y hemos ganado eso ha sido absolutamente planeado o sea desde que has dejado de ser youtuber y madrefucker no sabes hablar yo tengo la teoría de que si haces así corres mal pero yo creo que es mentira he visto mucho frozen y los increíbles son increíbles lapsos de la infancia mierda he visto cosas peligrosas no, 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 no a mi me hacen un favor si me matan porque se me da mal yo soy una mujer de distancias wow que puta potra he tenido ay en serio si acierto algo es es pura potra porque no estoy apuntando una mierda yo no se apuntar en la escuela no me enseñaron eh, eh, ¿donde esta? no, no se calcularlo pa joder no puedes matarme nos han paireado OTP OTP wow wow como la he parado dios mio prepare prepare no no quiero no quiero más faras en mi vida WOLO toma ya el counter que te acabo de hacer no se de donde me atacan así que te escondo no 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 ti 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 wow on fire on fire a ver yo quiero confesar una cosa la de tie que ahora pero fue pura potra ana main la idea de ser killer es eso que llegas lejos chupando de las cosas de los demás me acerco más ni veréis las ojeras oh soy du si oh oh no pues hoy no tengo cofre cuando tu vas yo vengo de allí y así que nada eso es todo por hoy dale me gusta si te ha gustado si no te ha gustado no hagas nada deja un comentario mientras no se lo pensamos escribe si aun lo has hecho y nada nos vemos lo he hecho bien ¿no? a ver